¡Eh! Muy buenas, soy Kronos y esta vez les traigo la noticia de que ya están los 6 juegos de Playstation Now de Enero 2021 Y para partir tenemos a The Crew 2 y es la Standard Edition, no es ninguna versión especial Sin embargo, este juego en particular ha sido muy esperado por la gente De hecho he visto hasta rumores que lo querían ver incluso en Playstation Plus Pero que suerte que van a tener este juego en la Playstation Now Pero que punto en contra vamos a tener de esto Que como dice aquí, The Crew 2 va a estar disponible hasta el 5 de Julio de 2021 Y bueno, para los que no saben, este es un juego de conducción En donde nosotros vamos a tener un vasto mundo abierto Y aparte vamos a tener diferentes actividades tales como Carreras callejeras, competencias de fondo en circuitos cerrados, etc Y como vieron, este juego no se va a limitar a solamente vehículos terrestres También vamos a emprender retos en aviones, en barcos En donde van a transcurrir en carreras en ríos y lagos Y bueno, como segundo juego tenemos a Surviving Mars Este juego es de ciencia ficción y trata en que tú vas a tener que gestionar una colonia marciana Y demostrar que la vida en Marte es posible Ese sería como la temática del juego O sea, retarnos a nosotros como jugadores de colonizar Marte y sobrevivir Es como un típico juego de construcción En donde tú vas a tener que dedicarle muchísimo tiempo a este juego En donde no vas a tener así muchos tiempos de acción Es un poco más que tú tienes que estar en el juego centrado Y construyendo todo de manera estratégica Y bueno, el tercer juego que vamos a tener es Frostpunk Console Edition Este juego tampoco va a llamar mucho la atención Pero sigue casi la misma temática que el juego que vimos hace poco de Surviving Mars Es un juego de supervivencia y de estratégica Y también nos propone un reto En donde cada decisión que vamos a tomar en este juego Va a significar un coste hacia nosotros Y para terminar tenemos estos tres últimos juegos Que son el Bioshock Remastered El Bioshock 2 Remastered también Y el Bioshock Infinite The Complete Edition Este juego está ambientado en la Ucrania del año 1960 En una ciudad ficticia y de agua Y bueno, este juego va a centrarse particularmente En tener una temática individualista y objetivista Y si nos están pasando las tres entregas de este juego Yo creo que es bastante importante partir por esta Para entender y juntar muy bien este juego Ya que por ejemplo, esta última entrega Bioshock Infinite Ya no nos vamos a centrar en esta ciudad sumergida Sino que vamos a visitar Columbia Que va a ser una metrópoli flotante Y esta es la que vemos ahora en pantalla Que va a ser este nuevo escenario Que va a ser como más luminoso Va a estar en una posición privilegiada Y se va a centrar particularmente en lo fantástico O sea, con edificios voladores Y con diferentes habilidades Que nos pretenden las personas de este juego Y bueno, esos serían los 6 juegos de la Playstation Now de Enero 2021 Si les gustaron los juegos Comenten en los comentarios cuáles Y también quiero que digan cuáles también no les gustaron Ya que es muy importante saber eso Y bueno, espero que tengan un muy buen día o noche Dependiendo de su horario Me despido ¡Adiós!